Hola, ¿qué tal? Yo soy Se los arreglaré 28. Pues, a cambiarle las cosas, ¿no? Voy a hablar mientras juego. Qué innovador, ¿no? Porque este evento ya lo repetimos tantas veces que... Un pequeño cambio, tal vez. No sé. Bueno, vamos a darle ya. ¿Con qué peleamos? Se me toca pelear con Dinastía. Así que vamos a agarrar algo Dinastía. Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo podríamos pelear con el Callado? Peleamos con el Callado. Listo. Tengo esto. A ver, vamos a ver qué ventajas tiene. Creo que sí le puse ventajas a esto. Ok, todo bien. Pues, vamos a darle. Amenace de pantal. La historia no me la sé. No la leo a la historia. ¿Para qué me hago, güey? Pocas veces la leo. Bueno, antes sí, pero ahora me la flojera. Ahí díganme de qué trata Shadow Fighters porque ya no sé de qué trata. Ok. Nada de esculta normal. Y pues, ¿qué es eso? Y pues, ¿qué es eso? Ok, ya empezaremos directos en... Creo que van a bloquear, pero no sé muy seguro. Ah, no bloqueo. Eso. No me permiten. Todavía ahí. Esta nube como Toxic. Me perdí de algo todo este tiempo. Ok, no lo había visto. Es cosa nueva. ¿Qué pasa que venden un parche? Ni siquiera lo leí. También es eso. Capaz que exista en un parche y no lo he leído por completo. Así que ha de ser eso. Pero quién sabe que ese es como venden, ¿no? O sea, es un débil, ¿no? ¿Quién sabe? Victoria, fácil. El primer round siempre es fácil. Segundo round, aquí vamos. Ok. Igual directo. Creo que no se va a bloquear. Aunque creo que sí se va a bloquear. No estoy muy seguro. Ah, no. También a medio tiempo. Uh, crítico. Perfecto. Vamos así. Uh, se bloqueó. Es lo malo cuando se bloquean en una esquina que hay una probabilidad de que te tumbe. Y atrás se bloqueó y me vas a tumbar. Ahí está. Es lo que les digo. Hacia abajo. Ajá. No voy a gastar la energía de las hombres en el segundo round. ¡Fácil! La verdad no sé cómo voy a editar esto porque va a haber más cortes de lo habitual porque pues van a haber muchos espacios en silencio y pues... Ahora que exista un poco de... ¿Cómo que le diga? Este... ¿Diferencia? No sé qué decir. Uno llegué. Bueno, es envenenado. Segundo round, facilito. La verdad no es lo que nos toca, lo que nos corresponde es... Fichas. Ok. Tercer round. Ya vamos contra el primer jefe del evento. Si el teléfono va a se sentar bastante en cargar cosas. Pero... Esperaban. Ya llevo desde que desee YouTube con esto. Y tiene que aguantarme. Más tiempo. Ok. Creo que va a atacar directo así que yo también puedo atacar. Ahí está. Un golpe hacia abajo. Otro combo. Uh-huh. Suerte. Eso sí fue suerte. ¿Por qué? La probabilidad de que un arma de la dinastía tire un crítico es muy baja. A comparación de otros... Ajá. De otras facciones. Golpe hacia abajo. Lo esperamos. Lo hacemos. Creo que no va a golpear. A ver si no pierdo el arma. Crítico. No está mal. Es el tercer round. No me baja tanto. No estoy como. Creo que se muere. Vale. Medio fácil. Pude haber hecho un perfecto pero no me quejo. Ahí va. Ahí va. Sí, ataque directo. De hecho estoy grabando todo esto de sopetón. A ver si no se corrompe el video y no grabé nada y nada más tiene puro audio. Nos hemos empezado y creo que con eso lo tenemos. Uff. Oh, no le puse... No le puse no molestar. Ok. Disculpe. Ok, igual creo que lo voy a tomar primero. Que debería ser un video de cómo tumbar a un oponente. Porque todavía hay algunos que no lo saben o les falta práctica. Sí, creo que lo haré pronto. Si veo que este video está bueno, sí, lo haré pronto. ¿Y qué les parece este tipo de formato semi nuevo, digámoslo? Así que es hablar como wey mientras peleo. Es más pesado para mí porque pues ahora tengo que estar uniendo el audio y el video. Pero, eh, si está bonito lo dejo. Y si les gusta a ustedes también lo mantengo. Ustedes nada más digan. Victoria. Ya llevo 7 minutos de grabación. Bueno, de grabación que esto se puede reducir a 2 o 3. Pero pues el espacio no tengo suficiente. Apenas tengo 2 gigas y así es sobre el video. La verdad, este, quería hacer un trucos y consejos para este tipo de combate. Pero es un evento que a muchos no les gusta. Y fue así. A mí tampoco, para qué hago wey. No me gusta tanto este evento. Así que pues preferí mejor empezar a hablar como wey mientras peleo. Y mínimo sea algo diferente o algo entretenido. Mira, ya ganamos otro. ¿Le pondré memes a esto? No creo. No creo que salga un video para ponerle memes. También debo muchos Shadowhide memes ahorita que me paro. Pero son pesados. Y luego no se me ocurre un buen meme. Y luego veo el resultado de Vigo. Pudo haber sido mejor. Pero, no sé. Y pues, así es las cosas. Venga ya, combate final. Recompensita que nos tocará, nos tocará, creo que gemas, no me acuerdo. Creo que son gemas. No creo que ven, si dan gemas. A ver, ahorita vemos. Ah, si eran gemas, 20. Ya es algo al menos. Penúltimo combate, vamos a darle. Creo que es la espada de doble mano, si mal no recuerdo. Ajá. ¿Qué es esa? Bueno, aquí en Pelé con la Legión, pues, es un poco diferente. Porque, pues, ya saben que cuando los tumbas al suelo, este, no se levantan de un solo golpe. O sea, como, ajá, de un salto. Ellos se levantan como en cumplir. Y el primero se agacha y después, ahora sí, se levantan. Y eso, pues, complica cuando quieres hacer combos, a veces. Pero ahí falle, de hecho, quería hacer un golpe. ¡Uff! Salió perfecto, eh. Hermoso. Aquí las únicas cosas que me enojan es cuando quiero intentar golpear bastante al oponente y se cobre. O me deja moverme, que tiene tanta probabilidad de meterme un crítico que me tumba. Me voy a estar disparando y me meto otro crítico. Y así todo el rato. Pero, pues, este... Ah, y la otra cosa es cuando pierdo el arma. Al principio de la ronda. Ya si estoy a la mitad, no hay ningún problema. Pero cuando pierdo el arma, al principio, sí. Es cansado porque va a ser un combate largo. Y pues estos eventos son de repetición. Así que tenemos que estar repitiendo el evento varias veces. Y cuando pierdes el arma, pierdes, digamos, unos instantes que te pueden servir para terminar el evento rápido. Pero... Pues es lo que hay. Ok, último combo. ¿Les está gustando esto así como este tipo de formatos nuevos? Creo que ya dije la pregunta, pero se me olvidó la poca. Si no, me va el niño. De que estoy hablando como, güey, mientras juego. ¿Activé Google en serio? Dios santo. Y es lo que pasa, por eso tampoco hablo cuando juego, porque se activan los asistentes. Pero bueno. Ajá, pues ahorita tengo tiempo, por eso estoy haciendo esta nueva, como digamos, forma de... Espero que se esté grabando el audio, a ver, pero en PNM. ¿Se está grabando el audio? Supongo que sí, sí, no va a ser un video de fondo, sin sonido. Es algo. Ok, este sí preocupa bastante porque un crítico, porque se trabaja la mitad de vida, basta más. Y aparte de su lanzador. Pugía hace poco. Lo que me pasó mucho. Trago el teléfono, si aparte va un poco mal el juego y llorarlo. Tengo que grabar. Es un problema. Pero creo que puede ser eso. Creo que lo que puede ser esto. Uh, crítico, crítico. Puedo haber hecho otra cosa. A ver, yo quiero hacer una sombra. Yo les doy este consejo. Que cuando quieran gastarla, que la energía de sombra que tengan, utilicenla para gastar la energía de sombra del oponente. Yo eso siempre hago. Ahorita ya la gasté. O sea, ahorita con ese golpe final le alcancé a que cargaras energía de sombra y que la gastara él. Pero si están muy igualados de energía de sombra, pues úsenla para gastar la energía de sombra del oponente. Porque ya en niveles altos la energía de sombra no quita tanto como un combo normal con el arma. Que si la van a utilizar, utilicenla para potencializar sus golpes como esto. Oh, no pensé que bajaría tanto, eh. Pero entienden, ¿no? O sea, gracias a la energía de la sombra puedes potencializar tu golpe. Un golpe pesado y te ayuda. Último combate. Hasta eso pensé que iba a perder un combate con esta arma. Ya tenía tiempo que no peleaba con ella. Pero está bien. Mejor me callo porque capaz que me muero ahorita. A ver. Jujú, madre de error tuyo. Aquí nos acercamos para tumbar. ¿Vien? Ahí pudimos aprovechar. Puesto. Combo, combo, combo. Unos golpes hacia abajo. Y uno con la energía de sombra. Nada más para gastarla. Y así se termina un evento. Medio rápido. Algo simple. No tanto. Hay que tener práctica y ya con el tiempo, pues, 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 puedes hacerlo mejor. Espero que el audio se oye bien. Si no, ya valió mi honga. O sea, va a ir más el ventilador. Si es que hace mucho calor. Super. Pero es el problema de vivir en Latinoamérica. En México más que nada. Pero. Aquí se mantiene. Y aquí seguiré hasta que. Bueno, yo creo que siempre hago es ver el comercial. A veces se ve, a veces no, por el internet aparte. Así que, déjenme suerte. Creo que ya volví. Ya volví. Lo malo de parar la grabación que está siempre en el botón del like y de los comerciales. Así que por eso la paro. Y ahorita grabé todo eso. Espero que se haya grabado completo. O que no se vea tan mal o que se haya buggeado. Si no, disculpen por eso. Y vamos. Vaya, vaya. Así que. Dice que sí que te da bien. Gracias por ayudarme. No lo estoy leyendo, la verdad. Ok. Ah, mucho. Buen trabajo. Merece un buen salario. Aquí tienes unas fichas. Puedes gastarte las en la tienda local. Así será amigo. Bueno, para los paquetes puntualizadores. Esto tarda bastante cuando lo uso, pero así son las cosas. Y pues, ¿qué les pareció? ¿Les gusta este tipo de formato? A mí, pues, porque ahorita no hay ruido. Espero. Si no se va a oír un ruido de Eroquí. Nada, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar que más contenido quisiera ver en el canal. No olviden recoger sus recompensas diarias. Yo estoy solo reloj de 28. Y vamos. Esto está pronto, a ver qué me dieron. Antes de irnos, vamos a ver. ¡Ay! Sí, un nuevo mucho de eso. 68 puntos. ¡Ah! Ni tan mal. ¡Ah! Ya. El paquete para desear de medio 20. Entonces serían 48. Es 50 puntos por jugar. Entonces, ajá. Creo que voy a completar esto. Creo. ¿Sí, no? No. A ver si me toca el conjunto nuevo. No lo tengo. Yo soy solo reloj de 28. Y este... Vamos a estar pronto. Cuídense y... Ahí me dicen qué les parece este punto. Adiós. 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 Adiós.